Enciende, no importa la tristeza que haya, da alegría, porque enciende, porque enciende. Es durísimo. Aquí está Israel. El astro. Enseguimos, merequeando. General, yo quería verlo hoy, y ya estamos juntos, y lo vamos a averiguar, porque mi mujer me dice, tú te la tienes volante. Porque mi mujer me dice, tú te la tienes volante. Y Rae, no diga eso, te lo dice, general, pues ya somos compañeros, no te voy a traicionar, pues ya somos compañeros, no te voy a traicionar, muchacho. También a la vez me dijo, que usted la quería lograr, a mí no me importa, también a la vez me dijo, que usted la quería lograr. Y que le diera escondido el número al celular, y que le diera escondido el número al celular. Y Rae, no se hace a quete, y te lo digo otra vez, las mujeres no agradecen, son toditas mala fe. Toditas, son mala fe, toditas, son mala fe, compay. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Bueno! Oiga, general, larguito, no hay problema en mi radio, no me vengas con el cuenco. Oiga, general, larguito, no me vengas con el cuenco, cuando usted venga a mi casa, no me entra en el aposento. Cuando usted venga a mi casa, no me entra en el aposento. Y Rae, no se hace a quete, y te lo digo otra vez, las mujeres no agradecen, son toditas mala fe. Las mujeres no agradecen, son toditas mala fe, toditas, son mala fe, compay. Es que la mujer de ahora, te llena de hipocresía, y al que me peguen los cuernos, yo me quedo con la mía. Y al que me peguen los chifles, yo me quedo con la mía. Yo también me quedo con mi burrita, porque esa nomás le he hecho grafita, y no me pide dinero. ¡Dale, Rae, esa guitarra! Sigue aguantando tu cuerno, te lo dice general. Sigue aguantando tu cuerno, te lo dice general. Se ataliza temprano, tú lo vas a lamentar. Se ataliza temprano, tú lo vas a lamentar, muchachos. Mi compadre general, yo soy un hombre muy sincero. Compadrito general, yo soy un hombre muy sincero, pero su mujer también. Le está pegando a los cuernos, pero su mujer también, le está pegando a los cuernos. ¡Ay, tío! ¿Y por qué no me veis esa baña este tipo? Ahora sí hay problema. Bueno, pero no importa. Vetele, mamo, estás jodiendo. ¡Sí! ¡Au! Y de aquí fue el tema y no hay problema. ¡Sí! ¡Au! ¡Jú!